Bueno, se mueren mucho para definir. Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste. No, no, pero ya pues. Estás jugando, no sé. Al arquero, al arquero. Silvito, estás jugando. Polito, se la quita. Silvito, donuts, Phil, fertilizante... gases se sienten, no, n allies, no... Hola Alix... 10... Alex! Dime la cámara 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 Esperemos un gol Si me pegó el chisano Ale va a gritar Si grita lo van a matar El de arriba No vamos a meter la cámara No vamos a meter la cámara Dime la cámara Dime la cámara Dime la cámara Dime maro Dime la cámara Dime la cámara Accol Также Deep in the air Dime la cámara Arena ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú es el segundo! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!